Lo que no mejora, no sé si vas a la calle. Sí, está Beto Pereira, que me han dicho que quiere comprar 10 pasajes de contado, ida y vuelta, taque, taque. Hablando de robo, Beto. Exactamente, dice, ya se acercó a la ventanilla, a mí me da 10 pasajes que no sé cuándo voy a usar, pero como está barato, no ha aumentado, 10 pasajes ida y vuelta a Córdoba. Claro, de las policiales a la boletería. Exacto, 10 y 10, dijo, 10 de ida y 10 de vuelta, para demostrar el poder de la billetera. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen día. Beto, abrí el micro allí para poder escucharte correctamente. Estaba ahí en la terminal, Beto, puntualmente, porque vamos a hablar de esto, del aumento en el precio de los pasajes. El interurbano ayer aumentó el 100%, para que vaya anotando. ¿Ahora sí? ¿Estás ahora? Sí, ahora sí, Beto, ¿cómo estás? Sí, ya me había quedado mudo cuando vi los precios. Yo que pensaba que lo único que iba a aumentar o lo que más iba a aumentar es la temperatura, la arteriosa, no. Evidentemente fueron los pasajes de colectivos, chicos. Es cierto. Desde hoy Beto, casi el 100%, 97 y pico, ¿no? 97% es lo que había autorizado el ECEP, que finalmente se aprobó, que fue de Paulo. Realmente para la mayoría causó sorpresa, porque, a ver, muchas veces, más allá de que sabemos que hay audiencias públicas de por medio, del interregulador del servicio público, que hay consultas y demás, muchas veces la mayoría de la gente con la custodia negra y con el correo diario no se entera de esto, entonces viene directamente a sacar el pasaje para el día siguiente, para ir a trabajar o para hacer lo que necesita hacer mediante un colectivo interurbano, y se encuentra, por supuesto, con este incremento, que en este caso es prácticamente récord, porque no sé si en algún, vos que sos más memorioso seguramente, te podés llegar a recordar de que haya habido un incremento de semejante magnitud, ¿no? Porque estamos hablando de casi el 100%, de casi el doble de lo que fue el pasaje para todos los servicios interurbanos, ¿no, Paulo? Vos sabés que es bueno eso que estás marcando, ¿no? Yo no tengo recuerdo, mire que tenemos unos cuantos años haciendo esto, de un incremento tan notorio, ¿no? Si bien tenía procesos de un 30, un 35, un 40, hasta un 50, nunca de la magnitud de lo que estamos hablando. Totalmente, bueno, te tengo que decir, ahí estuvimos consultando, te digo que las boleterías están explotadas ahora, ahí vemos la de Sarmiento, vemos Connubus, vemos también, bueno, Dumas y Carpor, que son los más próximos, pero debo decir que con el Enfonobus ya está 1.580 pesos el tramo hacia Córdoba Capital. 1.580 tendría que ser 3.160, si no me falla la cuenta, ir y vuelta. O sea, que de necesitar 1.600 pesos hasta ayer, ahora necesitas 3.160 pesos para ir y volver a Córdoba Capital. Lo que sí les tengo que decir, chicos, según estuvimos hablando en alguna de las boleterías, es que hay algunos que todavía no llegaron a marcar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Según nos comentaban algunos de los colectiveros, es que los colectivos tienen que llegar a punta de línea para que ahí sí puedan chipear otra vez las máquinas que les permiten actualizar los importes. Así que hay algunos que los que salieron a la mañana bien temprano, quizá todavía compraron con el valor viejo, vendría a ser el valor que lo dicho hasta el día de ayer, y otros que los que ya están sacando ahora sí están, bueno, ya con el nuevo importe. Carcor todavía no aumentó, eso es lo que me acaba de decir la boletera, no se sabe, así que bueno, por eso también en mis esquinas siguen aquellas empresas. Pero es una cuestión de horas también. Al margen de eso, Beto, no sé si me escuchás bien, yo quisiera que vos repases las boleterías, porque hay algunas que dicen no hay tarjeta a Tim, puede ser directamente no hay tarjeta. ¿Qué se hace en esos casos? Bueno, en el caso de Carcor, por ejemplo, ellos tienen en cada una de las unidades un papel que dice que aquellos que suben directamente al colectivo pueden abonar en efectivo, pero es la única que acepta el colectivo. En el otro caso no, en el otro caso no. Por eso es que vemos, a ver, la mayoría de las filas que ustedes pueden ver ahora es porque la gente necesita actualizar fuertemente y cargarlo a Tim. Vamos a preguntar, de paso, si querés hablamos con la gente, que es mejor termómetro que eso. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, a punto de cargar la tarjeta aquí, ¿se va a dónde se va? Va a ir a Córdoba. Va para Córdoba. ¿Ya con el... ¿se enteró del aumento? Sí, recién vengo de ahí. Tanti, 600 de doble. Bueno, es lo que se gustó. ¿O no? Totalmente. Sí, calladito nomás y ayudar a la iglesia. Bien, recién decía que viene de Tanti. ¿Cuánto costaba hasta ayer y cuánto tuvo que pagar hoy? Bueno, yo camino Tanti, 610 pesos. Había 3. O sea, aumentó prácticamente el doble. Sí. Por 10 pesos el doble. ¿Y acá ya sabes el valor? No, ahora yo cargo las... ¿Qué tal? En el camino, más que menos puedes pagar el investido. Claro. Bien, ¿y tuvo algún problema para cargar la tarjeta o eso se...? No, no, para nada. Bien, hay que esperar nada más. No estoy muy despreciando. Obviamente pagar, sí, 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 obvio. Pero le dije que es lo que se gustó. Y ahora que se pudiera votar. Bueno, pero muchas gracias. Ahí está, bueno, la palabra de nombre. El argumento político de la respuesta fue. Bueno, ahí de paso vamos repasando algunos precios, Paulo. Dale, Beto, dale. Declaro, de Tanti a Carlos Paz, de 310 pasó a 610. Recién nos decían, acaba de partir un servicio que va a Costa Blanca, así que también estaba a 300 pesos y que ahora se fue a 600. También, para aquellos que van a Costa Blanca, le aprovechamos porque es servicio para el turista, porque sabemos que muchos que vienen y se van hacia la zona balnearia, bueno, ya saben que cuesta ese valor. Vamos a, si te parece, seguir hablando con gente. Dale, dale. Vamos a preguntar acá a la gente, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Todo bien, buen día. Bueno, ¿a punto de cargar la tarjeta? Sí. Bien. ¿Sabía del aumento? ¿No sabía? ¿Es un usuario frecuente del colectivo? No, somos turistas. Son turistas. Ah, bien, 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 bien. ¿A dónde se va? A Cabalango. A Cabalango. ¿Y ya sabe cuánto tiene que pagar? No, no, igual. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, viste, justo ahí coincidimos con un turista, Paulo, que bueno, sabemos que utiliza mucho el servicio interurbano para poder viajar. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo le va? Bien. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Es usuario frecuente del servicio interurbano? Sí. Bien. ¿Se enteró de los aumentos? Sí, una barbaridad. ¿Usted ya lo compró algo lento para comprar o recargar más? Sí, que vale 600 pesos. Bueno, el interurbano vale 600 pesos. ¿A dónde? ¿A dónde viajar? De Villa del Lago hasta la terminal, 600 pesos. ¿De Villa del Lago? A la terminal. ¿Y cuánto estaba antes? 310. 310. Claro, es el mismo servicio que utilizan desde Tanti, es más o menos la misma tarifa. De Tanti más tarde. Más. No sé cuánto sale, pero de Tanti más tarde. Pero yo también, ya que está firmando, también me saco una lista como... El tema que te cobran 100 pesos, te dejan parada en la parada por aquí. Los papeles miran para abajo, aceleran el coche y no te hagas. ¿Le ha pasado varias veces ya esto? Varias veces, y ahora no está parada. La parada de Villa del Lago no te tiene nada. Le dejan parada y encima que te cobran un montón del boleto. Bien. Y ya que estamos acá, te saco la gente. Y a la señora también le dejan parada. Bien, bien. Bueno, habría que hacer también de paso la... Bueno, para que la gente del RCEP esté atenta, ¿no? El Lente Regulador de Servicios Públicos para que puedan hacer las infecciones. Sí, pero no lo vean por un grado. Bien. Allí a la vuelta están las oficinitas. Aprovechamos para decirle gracias, señora. Bueno, aprovechamos para también elevar el reclamo de la señora. Bueno, ahí está más o menos, Paulo, el monstruo de la gente, por supuesto, muy... Enojada, obviamente. Enojada porque, claro, porque es muy doloroso para el bolsillo, sin dudas. Estaba Beto leyendo también las tarifas de transporte público de AMBA 2024 a partir del 15 de enero, ¿no? Como para que uno tenga una referencia. Está bien, estas son las tarifas de colectivos, pero se dividen por kilómetros. Voy a tomar esta, que me parece que es la que se referencia en nosotros como el interurbano. 12, 27 o más de 27. Más de 27 kilómetros. ¿Sabes cuánto pagan en Buenos Aires? ¿Cuánto? 105 con 46 pesos. Exacto. Con la actualización. Exacto. Un tren, por ejemplo, Mitre, Sarmiento y San Martín, están en el orden, el tramo 3, ponele el más largo, 77 pesos. No, no hay punto de comparación. No, totalmente, para nada. ¿Cómo que...? Mirá, acá me acaba de... Sí. Acá me acaba de dejar un hombre, su boleto, el boleto de hoy, el servicio de las 5 y 10 de la mañana, no sé si se alcanza a ver en cámara, de Villa García a Villa Carlos Paz costaba 610 pesos, que calculó que habrá de haber sido actualizado. Claro, 1.200. Claro, claro. Esto era hoy a las 5 y 10 de la mañana, que obviamente es un importe que ya hacemos así. Miren, no sirve más. Perfecto. Muy bien, Beto, algo más desde allí, porque nos está esperando el Intendente de Cosquín. Estamos, seguimos acá, Pablo, para cualquier cosa. Pero bueno, es la sensación que se vive en este momento aquí en la terminal, para aquellos que están llegando a recargar sus tarjetas, a viajar en el transporte interurbano, y que de repente no se habían enterado de la uva. Exactamente. Bueno, se van a encontrar con una noticia muy desagradable. Los que no habían leído el diario, escuchado nada, cuando lleguen a la terminal, van a tener que desembolsar el doble que el día de ayer, ¿no? Este es el dato. Y pero ni que hablar los que andan con la plata justa, que esa época son muchos. Más de uno se va a quedar hoy sin poder ir a hacer lo que tiene que hacer con la plata justa, ¿eh? Totalmente. Así es. Totalmente. Beto, muchísimas gracias. Excelente, como siempre. Buen fin de semana. Buen fin de Pablo Lórez. Gracias. Gracias. Allí estaba nuestro querido amigo Beto Pereira con el móvil de esta mañana. Y vamos a dejar un ratito Carlos Paz, nos vamos a ir rumbo a Cosquín. Le decíamos. Le decíamos.